saludo público entrevista al urbano una entrega más de su programa pues yo ni sé ni cómo presentar ellos saben el terror estamos tranquilos aquí en tu cabina y compartir contigo en verdad te lo voy a decir al aire te queda un par de veces mal por el tiempo tú sabes el compromiso bueno tranquilo se entiende todo viene a cumplir y aquí está dentro de más cara dame de eso hermano como tú inicien esto de la música no yo inicio en el 2003 2012 2013 llegan mis inicios 2012 2013 2012 2013 final de 2012 grabé mi tema con whisky porque era mi dúo es mi dúo entiende si tú iniciaste como dúo sí lo bonitillo lo bonitillo tuvieron su apoyo ustedes su agua muchacho una agua muchacha bendita una vacana que quedó al carrizo y es real me conoce no puede esta persona con un dedo y sabe que lo de nosotros fue una epidemia de verdad tuvieron hermano que inicia como dúo de los primeros temas que ustedes pensan a elaborar como dúo que le di en el agua a ustedes el primero que hicimos de una vez nos dio el boom esto se encendió esto se encendió un bailecito que tu pompo tu pom clín clín por una vaina que todos los 15 años todos los niños todo el mundo con eso fundido aban ustedes la que nada más se veía es prendido del empatar del empatar sí porque los muchachos creen que esto se le olvida no 2013 yo si no besito en la materia me entiende nosotros entramos en la materia 2013 gente que viene de va para atrás hermano que tema está trabajando actualmente ahora mismo ahora mismo estoy estoy trabajando un tema que voy a hacer vídeo creo que el domingo para palopino me entiende un circuito psicópata de los flores que ahora mismo 42 y vaina tengo todo en boca la calle estaba compartiendo con los muchachos tiraderas pero tú sabes que estaba en tiradera con los muchachos de aquí compartiendo ideas con ellos se pusieron creativos conmigo en varias entrevistas montando pila y vaina el loco sacó la cara viene con el alma secreta con romero y van 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 detonamos y viene un álbum para mí dedicado que hago como que viene un álbum para ti porque coño lo que te digo son llamas de 7 a 8 artista que me están diciendo que me van a tirar entonces yo digo que de 7 a 8 artista te quieren tirar para mí solo creo yo porque con ella tú le dedicas 8 tiraderas una gente yo no me puedo prestar y que para responder de 8 respuestas salgan todos muchachones sigo todavía aportando a ustedes sé que ustedes eran más porque yo vengo con demagogia y picante yo quiero que se debe eso porque ya es prácticamente un batallón para ti solo si yo digo ustedes dicen que nos quedamos siendo duros que estamos abatidos y que estamos apagados que no estamos sonando entonces porque me tiran todo a mí buena pregunta deben de responder a ello en los comentarios ahí abajo déjalo ahí abajo si deben de responder porque entonces si el abatido soy yo el que no nancy porque todos me tiran a mí porque está toda una tiradera 2 yo se le acepto 3 pero 7 8 entonces yo no estoy abatido nada me entiendes vienen por mi trono tú estás como dicen como el lápiz que el lápiz le tira para sonar se están arreglindando de ahí podría decir entonces yo no entiendo porque supuestamente ellos yo no tengo sonido entonces qué es lo que pasa sí porque yo me sorprendí porque alguien te metió en una vaina igual ahí aquí no tienes alto a todito con el movimiento como así que ahí lo tienes alto aquí no nancy que tú no nancy aquí no te quiero ni volver a mencionar porque en verdad tú te la dimos el otro día porque creaste la vuelta y el algoritmo de la tira de la vaina pero dime que con una maldita peluca caldita este tipo loco está haciendo como síndrome comediante no porque entonces que se vayas una vaina y se youtube lo sea una vaina rara porque salte de la música que se decida porque se te dio el break se te respondió dos veces pero viene a defraudar no hay que ponerte una peluca dije que tú sí no 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 aquí no te lo aportamos en eso sácame aquí de la página y sigue aprendiendo tu vela yo quiero que tú me enumere lo artista de bugán yo sé que tú y el barrio nomás te conozco a ti el barrio a romero ok porque ellos nada más tan enfocado en ti yo porque nada más tan enfocado en el dato ellos quieren chocar con el príncipe aunque ellos están buscando con el príncipe pero como yo le digo antes de llegar donde el príncipe van a chocarse con romero van a chocarse conmigo van a chocarse con la explosión van a chocarse con un par de artistas que para ustedes chocar con ese pilar ustedes van a tener que pelear con nosotros y ganarnos nosotros van a tener que pasar un centro podría decir entonces somos un complemento de artistas y delincuentes para no hablar de mentiras están ligados me clavos cinco somos artistas y cinco están en la calle que nosotros hemos tratado de recoger a los muchachos todos están en música romero un ejemplo de eso que romero siempre estaba en la calle nosotros hemos tratado de hacer de tratarlo de traerlo aquí a hacer música y si tú te fijas romero tiene par de colaboraciones ya en youtube cuenta con un disco que hizo conmigo y varios ponentes que va para 300 mil views para hacer su primer disco como nuevo talento está bacano no claro se llama quien eres tú sale caliocho el pay que el cifra yo romero y el dúo mío huiz capo se está trabajando 08 80 tiene un disco que viene ahora rompa que se quedó él con diciembre dando la mano que de eso que están acusando los muchachos aquí como que tuvieron su apoyo y como que no viene el break en mi apoyo yo ya lo loco yo me quiero que la gente no es sólo que eso lo que yo entendí en mi apoyo que he tenido varios apoyos he tenido varias 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 altas bacanas yo fui el que más colabore con los muchachos claro con toda esta luna y que no me deja mentir que yo vengo de grabar con kiko el crecí musicólogo y la tengo prendida fea vengo trabo con el boli grabé con cifra cuando cifra ni pensaba nada ni hace música el tema no salió pero cifra también me pago el favor porque cuando cifra aprende entonces graba conmigo claro que lo que hablan barro grabo conmigo barro sigue grabando con nosotros porque viene un disco conmigo para ambas y romero buga que es el disco de ahí que sale todo entonces yo no entiendo ellos quieren dejar dicho como ustedes no han pasado el balón no ustedes no porque ellos no pueden hablar por los demás porque después del dato deja de ser haragán tú que estás diciendo que no te pasa que no te lo pasen y que no te apoyen porque a mí nadie me lo pasó tú hiciste tu diligencia yo entré al movimiento y me gané mi repetito y gané mi voto fue trabajando porque no es como vino aquí super moreno decir que me dio los primeros pasos buena pregunta no yo salí de la música con wiskapo calle music no es el primer disco prendido y del calzón de hoy nosotros nos dejamos de hacer música yo no había nadie que me diga 20 para estudio graba no yo creo que te induciera yo creo que yo entendí que él dijo aquí que este inducción la música te enseñó por ejemplo para el de código mira ricky esto se brega así mire yo no quiero a vivir muerto porque sepan en verdad en verdad yo lo saqué de mi reino de corazón loco porque habla mucha basura y quiere venderse de tú sabe el protagonista y no estoy para él me entiende pero no es como tú dices viejo en sé también número menos artista que tú le ha dado la mano como tú dices que tú se lo dices si es el que más ejemplo da el que me apoya porque porque tú no sigues apoyando yo no veo que tú colaboras con los nuevos talentos yo tiene un tro de tigre al lado te lo voy a mencionar para que con el rating los 101 hay pilas de artistas porque tú no grabas con ellos porque no colabora con ellos porque no los sacas pero bueno los quiero tener guardes mateándote no nada de eso no estás frisando por eso más de eso entonces sí no podría decirse que ustedes lo buscan son prácticamente lo que más están brindando el apoyo actualmente a los nuevos talentos aquí no puedo decir eso porque para muchos tal vez no sea así entonces para nuestro movimiento sí porque te voy a dar al ustedes somos de los americanos yo no conocí el lobo el lobo de tira lo tengo aquí al frente sí pero como yo puedo apoyarlo si yo no lo conozco no claro tiene razón entiendes hay mucha gente de aquí de la piña mucha gente de otro barrio que no han tratado con nosotros tal vez no han visto las redes no nos conocen y ya no tildan de demagogo de que no apoyamos si tú no ha tratado nunca una gente tú no puedes hacer esa gente trata mejor esa gente acércatelo no te cierres puertas porque a ti igual la verdad yo me estoy me cansé de tal lo que era de la entrevista y la vaina y la tiradera por todos los hueveros que han venido aquí a donde vulgo no pueden hablar sin saber documentense no pongan huevos no se cierren puertas mis amigos puede decir que los muchachos no están no se están documentando y no están por lo menos tratando las personas y están juzgando sin conocer se están dejando llevar de una ola de demagogia que hay una ola de demagogia así es a la que yo le traigo una ola de demagogia eso lo que viene y si te deja esta ropa te ahoga viejo viene uno y te dice no que fulano un gogo tú no ha tratado a fulano tú no puedes decir que fulano un gogo trátalo si fulano te hace una demagogia a ti entonces fulano un gogo si no tú no lo ha tratado no te ha hecho nada no puede tampoco se laña porque fulano me dijo pero yo tengo aquí nota de voz de un artista coño no lo quiero chotear porque yo no soy así pero 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 me da vaina tú sabes por qué me da vaina porque quieren tratar de ensuciar el nombre de nosotros si tú te fijas yo tengo unos meses fuera del juego yo no estaba haciendo música cada año un día sueldo que suelto un disco así no estaba en música y hasta eso le molesta a los muchachos no dicen que está y que queda o que está hecho chau ahora me pongo para música y también también le molesta a los muchachos y que lo que quiero que voy a hacer con una pistola lo salgo atrás que hasta ustedes porque no tienen cadena ni nada sino yo lo había quitado a todos entonces yo no entiendo tranquilo pero no lo que está tan frío hubo declaraciones aquí yo no sé si tú viste que aquí hubo par de declaraciones par de muchachos como que hablaron mucho te la dieron pero muchos tildan como ustedes como que ustedes no están no tan de tiempo que ya ustedes deberían de buscar su lado y retirarse pero ojalá yo retirarme me entiende ojalá yo si usted es el sueño de usted se le dio ojalá yo retirarme tal vez ustedes creen que yo que yo me voy a volver loco como ustedes fundido en esto mentira los pies están en la tierra aquí estamos buscando plata por otra vía haciendo de vigencia por otra vía música de hobby te vuelve loco cuantas comandan estos tigres por ahí adivinando que son los jefes lo de la cara porque no tengo el dato sí porque cuál de la cara realmente de aquí del barcarrizo musicalmente hablando no me ponga ese gancho no 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 porque yo te voy a hacer una pregunta a ti cuánta cara hay es una pregunta cuánta cara hay hasta yo tengo entendido yo me sé mi opinión personal eso no está diciendo ricky yo reconozco yo reconozco tres que son las que más trascendido no estoy diciendo que sea en la cara pero que más trascendido como cuál cifra queda como en el número 3 no verdad si barro queda en el número 2 para ambas queda en el número 1 sólo para mi entender lo que más trascendido aquí vaya ya no voy a decir nada a mi entender ahora hay muchos muchachos que se han desarrollado tatúes con por los bonitillos código negro supermoreno tenía su apoyo en su momento así no mi hermano porque esto esto es mi opinión yo soy real y real a lo real sí son pocos los artistas de aquí adentro que se han destacado entiende de que él tiene su trayectoria él tiene su trayectoria eso es inmorable porque todavía nosotros cuando estábamos bebiendo leche de la escuela con el pan y la masita estaba haciendo música espérate espérate como que estaba bebiendo leche de la escuela cuando era un niño pero él tiene su tiempo pero no que le cambien o trabajando 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 su música lo conociste en estos días pero te voy a llamar un pan amigo que se llama leo el king y voy a preguntar eso leo a leo el king pregúntale por mí entonces es que ese si es mío para que esté claro a ver para que él me diga yo voy a decir leo supermoreno es de los de la vieja escuela tuya o el de la vieja escuela vieja ya con los burgos y su gente esa gente vienen allá atrás yo creo que del noventa y dos también una de las caras estamos en el 22 ellos vienen del noventa y ocho haciendo música por allá atrás a dos mil tú tienes que darte cuenta son como veinticinco en la materia y no dice nada y ustedes no han intentado ni se nunca ha colaborado ustedes porque la edad de entorno de ustedes nosotros siempre yo tengo varias colaboraciones con él en verdad la primera fue el principio que me involucró de que para que le tirara el barro como así que te involucró para que le tirara el barro porque lo que te digo que la historia cuando te la cuenta que a pelucita ella es la psicópata pero si viene el lobo y te dice mira fue que ella puso fácil y tuve que morderla entiendes fue a provocarme y tuve que morderla el compañero siempre ha sido un chistoso raro por eso yo no se la doy ni comparto con él nada qué es lo que está pasando porque ayer una declaración aquí código 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 goza goza de mi respeto se la dio a ustedes a hubo van código goza del respeto del otro bando también se la dio ok mira este ejemplo más verídico estúpidos mira este ejemplo no es de mi generación código sale después de nosotros después de la generación que va que salió después de nosotros código es uno de los artista con lo que más yo me ha llevado yo nunca en mi vida discutió con código lo que lo conozco nunca en mi vida tenía un pinche con código loco yo nunca he grabado con código y se han llevado bien mi hermano vieja y nunca hemos compartido mira fui una vez con el de kiko entonces que quedamos el tema no salió hemos intentado grabar hemos grabado porque los temas están grabados y no hemos cambiado ni él sin careta ni yo no nada y siempre ha sido mantenido siempre a mi caballo entiendes con barro por iguales colaborar con quién que yo no colaborando en el carrizo con quien me aplasia el príncipe barro en ti en tu carrera musical y en lo personal en ti el príncipe barro en verdad en verdad un ejemplo sin 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 careta le estoy siendo sincero sin careta y sin barra tenemos que dejar de ese medio mucho 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 como tú dices sin careta para que lo entiendes de algo como de cara tu vaina de malo tiene su forma manito aquí todo el mundo tiene una forma en su lado en el normal normal es que si tú no me molestes ni yo te molestes yo no te estoy faltando no claro barro no está obligado a grabar con ninguno de ustedes barro no está grabado no está obligado a grabar conmigo claro pero no el de a ver con quien es con la vibra que él sienta y con quien él crea si a él le nace que tú crees que él no está curando contra la tirada él me ha hablado a estos son menores claro pues yo sé que él está viendo él le está dando sus seguimientos y que tú crees que de ahí no pueden hacer que él le dé para un menor de ellos y diga mira voy a grabar con fulano claro entonces una cosa trae la otra de él no te obligó a grabar con nadie ni por presión ni por nada lo que quieren grabar con él llévele su ticket que él es un artista igual que todo el mundo ustedes por ahí van a pagar fitri y él es de renombre él se ha pegado se ha traído cuarto por pila ha hecho par de gira él le sale a pagar su fitri si usted está muy desesperado o sea que no tengan para pagar por lo menos hablar con él indagar como sea la persona acercarse que el loco no es como la gente piensa otra cosa que quiero aclarar de gente difundir cosas que no son barba a mí nunca me ha dicho tira a otra cosa también no te soltó a ti que por decir que yo te han dicho que ya me han dicho como que él tiene miedo tirarle a la nueva generación y te suelta di que a ti entonces entonces para lo que está diciendo soy yo sí más que el papá para ustedes yo sí más que él que me va a hacer también tiene miedo él como que él como que él ha puesto en su lado lo que sea que aquí son poco lo que pelean con el loco porque está equivocado porque mira yo mismo a mí me subestimaban del ray la vaina porque yo me dediqué a hacer mi carrera en dembow porque quiero pegarme el loco ha hecho varios dembow ustedes subestiman el rap yo tengo una propuesta a super que lo veo que no me hembra por la red y yo no tengo una propuesta habla con el móvil buscate mil dólares y vamos a hacer una tiradera tú y va a dar un raro y si tú quieres tirar alante pero por la plata en la mesa eso es algo de negocio de música sabemos nosotros mira 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 la llamada mira es para que ustedes vean que cuando es familia familia cuando el manda el manda viejo mira estamos hablando de él lo tiene pendientes y que llamada entró marín al príncipe barro llamando barro scott ricky que tú sientes que ya que tú que te ha faltado a ti para tu consistencia consistencia para muchos no es un secreto que yo vengo de un proceso chicle ya voy a abrirlo porque ya es tiempo un proceso chicle de que se puede decir mira yo tengo el mejor de mejor de los al carrizo lo tengo yo en la mano quién eres tú con los compañeros sale cifra que en el chamaquito que la baila en el ra y aquí ahora mismo lo tengo montado tengo a pey que tenemos cali tenemos guiscapo tenemos a romero esto y yo tengo el mejor rap en la mano el mejor rap tú lo puedes buscar en una película qué pasa no sé si la mala vibra la vaina vienen todos en lo que hay un problema con el compañero romero bla me lo abovean por eso un problema con guiscapo viene un aboveo me lo tuvieron que sacar del país obligado porque he debido a muerte cómo me quedo yo en el aire llega la baja hasta el gordito se orilla porque estaba trabajando con el gordito sexy pero no es que nunca me ha dejado solo porque esa parte de todos somos sangre ese es mi hermano lo que él diga y otra cosa muchachos tírenme con otra cosa ya está el sequillo hoy en los comentarios tírenme con otra cosa el otro día porque súper bueno una basura si el sucio si en verdad en verdad el gordito a mí me ha invertido dos millones de pesos yo me retiro de la música y no va a mirarme jamás es más me pongo de segunda voz de cualquiera de ustedes porque que no pueden hablar por eso yo digo no se dejen llevar por la madre que fulano publicó esto ya tú lo quieres transmitir no viejo el gordito familia mía somos primos parte de somos primos me invirtió un dinero bacano me puso ese filtro y me bregó y nunca me dijo firmes el papel eso es lo que lo hizo lo hizo de amor me entiendo yo me voy a hacer de cuenta que compro un carro y gato eso que ojalá yo que me hagan invertido los dos millones bien no había estado aquí hubiera estado tú sabes así calado con que sea con dos cadenas de su falsa que eso es mentira los muchachos están buscando controversia para enganchar cosa de de mí y tú sabes lo mismo de siempre que fumo que el gordito yo tiré con un bate en la boca con una funda de sasa busquen argumentos que a mí me puedan dar nota responderle a ustedes por eso yo le digo me están dando con la misma cotorra todito dicen lo mismo no se impide no debemos decir que los muchachos se unieron todito hasta slow slow tuve el placer de conocer los personales y se lo dije hablamos solamente en ese argumento yo te digo que están todos computados productor pero ese no es que estaba aquí en el ritmo y de todo tú me entiendes él goza de mi respeto y de mi cariño él me explica ahí que lo están computando para que hable mal de mí que diga que yo estoy muerto que no estoy de tiempo muerto no estoy estamos vivos entonces aparte del menor 911 ese es el menor 911 del audio si aparte del menor 911 tengo varias notas de más que no quiero comprometer a los muchachos de súper moreno mira cómo está el hombre tú eres mío 911 tú eres mío manito ando en la calle tú eres mío programa el jodón el pueblo entero tiene que estar claro con ellos cuando él pueda que tengo que echar un hablado con el loco mío quitándole el caretón a ellos en esta vuelta se le quita el caretón a ellos Llévate de mí O se le quita la careta O apoya Te la voy por ahí Es obligado a apoyarte Es obligado a apoyarte a ti A tu diligencia Que tú tienes más de 20 años Búscale en mil dólares al barro Para que grabe contigo Que ese es tu dolor Está lleno de odio Y transmitiendo chicladas Porque él salió en mi video Yo me siento contento Que el loquito salió en mi video Me está apoyando Dije que el error más grande De tu video fue que el barro saliera ahí ¿Sabes cuál es el error? El error más grande Es que él salió en el video Contrario a mí Que me estén tirando a mí Que soy de su bloque Él salió a apoyar de su bloque ¿Me entiendes? Como se debe Yo muero y mato por lo mío Al que le tiras Él tiene que también chocar conmigo Porque ya él me demostró Que le está ¿Me entiendes? ¿De dónde es súper moreno? El barrio de nosotros Y tiene como cuatro meses Que no piso el barrio Por para ¿Me entiendes? Entonces quiere decir Que le hagan No, más bro Mira cómo tú estás Tú para mí Mírame, bájate el micrófono Tú para mí Real Te voy a mirar de jefe Tú para mí Perdiste el respeto Y perdiste el valor Porque yo entiendo Que tú presumes De que tú eres De que la vainilla Código te lo dijo Retirate Que tú estás tiempo Retirate Tú presumes De que eres el mejor De que guay Que tú sí No, todo eso es pantalla A nosotros no A nosotros no Que sabemos el núcleo de la vuelta Porque tú sabes Que somos todos de ahí Deja eso Perdiste el valor ¿Cómo que tú Tú presumes De que tú eres el mejor rapero De que tú vas a barrer A todo el mundo ¿Cómo que tú tienes que convencer? Tirarle a todos los tiros Por atrás Para que monten de mí Porque la tiradera mía salió No fue una tiradera Fue un frita que hice con sopi Para la magua Un amaguito Un amaguito Porque yo tan claro Que lo que conmigo Yo estoy loco Que se decidan Todos a tirar Porque yo quiero soltar la mía Que ustedes no se imaginan Por donde yo ando Pero es una sola Para todos ustedes Es una sola ¿Qué opinión se merece la tiradera Del verdadero colega Y lésico? Los que te tiran El verdadero colega Yo ni sabía Quién era ese tipo Bueno y pues ya van Tíguer aquí Que no conocen Al verdadero colega Y el verdadero colega Y el verdadero colega Productores maduros Productores maduros Productores duros de calle Giller Kiko Sí Pero aparte Por mi mete mano Micro Jean Wimble Los menores que yo conozco Cerca no me ¿No sabes quién es El colega? Pues te tiró Él no me tiró Yo hice a barra Yo quiero también Que ustedes entiendan algo Yo oí la tiradera Del éxico Y el colega Si ustedes vuelven a escuchar Les voy a regalar esto Para que vuelvan Y le den un view Porque le metí en una campaña Dique Que son unos tiguerones Dique Eso no Tienen que ser Tú Lo único que se la doy En el video Mucha creatividad Bueno Porque eso suma Pero que basura De rapeo tienes tú Lésico Que basura De rapeo tienes tú Colega Ustedes no rapean Lésico es vieje escuela Lésico es un cargabate Desde los tiempos de antes Lésico nunca se ha destacado Ni resaltó ahora mismo Él te empapara Porque se la dio A tu dele Porque te sale Tú siguen tu video Como tú estás Que estás picando Pero partida Tú sabes que no dices Porque tú vienes de atrás Desde cuando yo No voy a agarrar un micrófono Partida tú no dices Este tigre de miedo Oye Y te quiero decir algo Yo no voy a chotear Pero los bubos andan de cacería Y ustedes en las redes Han hecho mucha estupidez Y han dicho muchas cosas Que yo espero que ustedes tengan valor De afrontarla Cuando le toque Chocarse con uno de los locos No con nosotros Que estamos en música Pero tenemos otros locos En la calle Que están locos por comérselos Ustedes manejen esa boca Que ustedes en verdad No que se controlen Si están haciendo algo mal Tú sabes que se controlen Tú sabes que toman música Yo mismo No estaba jodiendo con esta mierda Por la misma careta Y la hipocresía Que es la música Loco Yo estoy en Boca Plata Desaparecerme Le doy el sistema ¿Me entiendes? Y volver con el tiempo Ponerme tú Y hacer mi música ¿Tú me entiendes? Claro Por lo que te apasiona No Nancy Ustedes no me motivaron Ninguno 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 Yo escribí Que estaba esperando A ver si Super Venía con un tal choque Que no podemos Por el momento No se espera Una tiradera de Ricky Y la respuesta Es que los muchachos Baru, Sopi, Romero No me quieren dejar Me dijo que no Que todavía Porque en verdad Todavía no Y si tira el pana Pero que el pana Sabe por qué no tira Porque él lo publicó Ricky Yo sé que eso fue un amargo Mueren nueve ¿Eh? Mueren nueve En la de él ¿En la de él? En la tiradera de él Es que un muerto No puede matar ¿Cómo así Ricky? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, como eres Nueve en la de él Lo único que él tiene Yo sé Tú o Burgo Que le den trabajo aquí De comentarito Porque lo único que sabe Es el tipo chimía en las redes Loco La tiradera mía tiene ya Como dos semanas ¿No verdad? Salió Slow Salió Quimbo Salió Fachonita Salió Otra por ahí Que no me mencioné El nombre Salió Una de Todavía micro Y el net Ya también tienen una Para los burgos Y su gente Ya oí un freestyle de burgos Todo el mundo tira Menos tú Que lindo Falta el lindo Porque el lindo Tera tiene igualdad Lindo es lo que tú quieras Que te sale Que lindo tiene igual Responder Ricky Tú sabes que el movimiento Aquí del carincense Para nadie es obvio No es obvio Que estaba en baja Había un par de muchachos Estaban trabajando Pero más bajo perfil Estaba en bajina Lo que el lindo hizo Tú lo ves bien O mal Yo se lo dije en de burgo Yo se lo apoyo Se lo apoyé Porque tomaste la iniciativa Y tuvo el valor Que muchos no tuvieron De hacer la frescura Yo al principio Me estaba curando Nunca pensé Ni que ni en grabar Pero vi que la vuelta Se salió de contento Porque veo que fulano Vaya una entrevista y monta Fulano vaya y monta Y digo coño Yo soy el toto Yo lo que estoy tranquilo Pero yo soy súper guay Pues vale tú Igual tiene un freestyle En Amale El low sabe Que yo no le dediqué Dos barras El low Súper de ti eres Un mamador ya Pero yo no lo conozco Yo no me dije eso Claro Yo no tengo argumentos De él Y que pa' hablar mierda De él Porque si no lo conozco Como puedo decirlo Tú ando en frenelita Tú esto lo que sea Si no te conozco Y nunca te he visto No hablo mierda Yo veo el real ahora Por eso yo le digo Ya yo escucho una cuanta Yo tengo Ultra tumba Se llama Ultra tumba Esperate Dale Ultra tumba Ultra tumba Se llama Mi último disco Que es la última tiradera Que yo voy a hacer Por eso yo quería Que ustedes salgan toditos Chilling Para yo desglosarme Para yo desglosarme Porque yo no voy a hacer Siete respuestas Una sola para todo Pero ahora con demagogia Sin Amale Ustedes saben Sin Amale Porque yo realmente Lo reconozco a Amale Si tú te fijas Agui En el movimiento No te distingo Tú y el facho En un jugo de tamarillo Son vainilla Cosita Para que vayan agarrando Cosita Para que los muchachos Se motiven mierda Fulano me mencionó Para que se motiven Y están todos En el juego ¿No se fue un toco Con el Amale? Sí ¿Cuántas tiraderas vienen? A tú el que yo mencioné Me ha hecho un disco Tienes razón Entonces se fueron todos Con el Amale Marro O sea que si tú le das La ultra tumba No yo ahora Ya ellos me tiran Como ellos querían tirarme Ahora yo no sé Si ellos me tiran Flojo también Para bajar Yo no en esa Yo sé que ustedes Perdieron su tiempo Si no bajaron Según lo que yo entendí El lindo Ustedes tiró Como para ahí Agarrando esa guayaba Ahí No Lo que viene Con un radique Para ustedes Para ese macarado ¿Cómo tenemos nosotros? Si ellos se quillan Porque no apoyamos ¿Con quién es que yo no grababa? El Menor 9-11 Me llamó para Jumbo Normal y Pequeña La Baja en el Rimi Me monté Como te dije De aquí abajo Colaboraba con Bonnie Capileño es mío King Rapper Tiene mi respeto Que colabore con Wimbo Él está y la letra Otro menorcito ahí Un blanquito Que yo creo que estaba aquí también Happy Happy Ese mismo Sí Ese mismo Jumpy ¿Cómo es? Jumpy Sí Ese mismo Que también es duro Sí Salí con ellos cuatro Y Wimbo en un día Entonces como que yo no apoyo Quizás que los muchachos sienten Que tú Lo obvia Obvia su trabajo Y te ha ido más Por la nueva generación No pero es que aquí Te guardo el dato Aquí todo el mundo está libre Independiente De hacer su diligencia Yo no estoy obligado No claro Mira yo me tope con un chamaquito Tiene Guadalita Para yo La Daniel Flow Se llama Me lo tope ahora mismo Cuando tú me llamaste ahorita Que yo te dije Que estaba en la sirena Con mi mamá Chamaquito se me acerque Yo estoy en para Porque yo no sé quién es Me está haciendo disque Ven acá Yo creo que tú dices Yo soy fulano Yo era de Instagram Que es uno de los fanáticos Que me ha defendido Pero también es artista Pero lo he visto defendiéndome Porque todo el mundo está viendo Al final los tigres Van a quedar mal parados Porque se ven chicles Y que estoy yo y tu niño Para darme a mí Si pero está viendo un combo ¿Me entiendes? No hay valor Para que no salen uno a uno Tienes razón Tienes los días Ellos lo van a pensar Después de No después de esto Ellos van a recapacitar Porque yo dije Vine a quitarle su caretón No se dejen ir por la maga No cojan chi Y al final se cerra la puerta Ustedes Fue como le dije en el 911 Que habló pila de chiclada Aquí del barro Que no son No la apoyo ¿Me entiendes? Yo no estaba ahí Pero no la apoyo Porque si ya eso pasó No le eche No escarme la tierra Porque te voy a dar Tu barro anda ahí duro Puede ser que barro mañana Te ve mierda El 911 Mierda así Uh tú mismo malentendido ¿Te vas a hacer una vez con el loco? No pero viene Viene A jurar por tu hija Abusador aquí Que fulano te dijo ¿Cómo tú confirmas loco? Eso loco Que fulano te dijo Si fulano te dice Tírate el puente Tú te vas a tirar Jurando por tu hija Abusador Y tú eres mi hijo Y yo soy el único Que te está tirando toallas Porque tú sabes Que al que tú llames a mí Y hablé con los tigres Para que te dieran banda Pero te dije No hable de man Y te vaya por la maga Ni coja chiqui Y lo hiciste Que la vean Tranquilo Pero está frío Con el nonancy Porque un chamaquito Te voy al dato También les resalto De que es un fajador Y que aquí abajo En la piña Tiene un altita fajador Se llama el 911 Y tienen que respetarlo Y valorarlo Igual que el Capi También Que son de allá atrás Que vi como que Se querían quitar de la música Que nadie los respeta Por aquí No ya eso se habló Se manejó Yo hablé con él Ayuden y apoyen A esos tigres Que son los jerarquíes De allá atrás Porque ellos vienen De la generación De nosotros Porque cuando yo empecé Yo iba al 911 Real En su tiempo forzando Se lo sudile un chamaquito Y así ha hecho sudile Esto es un mensaje final Ricky Que tú le soltas A los muchachos Hagan su diligencia No cojan a madre Que se acerquen Que hablen Bueno yo te digo Ya con todo el que me tiró Con todo el que me tiró Ya tú sabes que Ya la cosa cambia Va a cambiar un poco Pero no que tampoco es mi enemigo No claro Pero ya Nuevo talento Que quiera colaborar Yo estoy abierto Es más que me quieran subir También estoy abierto Porque yo lo que estoy trabajando Y ahora voy a trabajar más Porque estoy solo Estoy independiente Solo Tú me entiendes Voy a hacer pilas de discos Pila de colaboraciones Tengo pilas de chamaquitos ahí Frisados Que le he dicho Me estoy dando un tiempo Tú sabes No quería ni que subimos los discos Ni que para frisárselo Pero estoy ready Viene pilas de vainas Viene un EP Viene un EP Duro Tengo un rap por ahí Que voy a soltar Que sale cifra Romero Yo Sale un par del títico Pegado Que es la segunda parte ¿Quién eres tú? Me voy a dar los códigos Porque no está en tu saldo Te vas al barrio Y graba conmigo Cali 8 Cifra Pegado Vienen grabando conmigo Contribillo El de los minas Tú sabes El de los tatuajes Graba conmigo Tengo un disco con mandrake Que no lo he soltado Yo tengo disco Ustedes se imaginan Lo que pasa Que se van con los madres Vengan uno tranquilo Y ya dicen Ah fulano no te embajas Está quitado No Yo estaba en trigo Porque tú que me preguntabas Dije no De vacaciones Ah no muchachos Se llenan de odio Que no hay vacaciones De vacaciones De el 911 de Rizal Digo el Perdón El código negro De Rizal No código Está todo Código lo que entiende Muchachos Viendo lo que están Código entiende Que esos tigres Ahora mismo No le dan los números Para él Hace una guerra Ya él lo dejó claro Eso Bueno Él con sus cosas No yo Me entiendes Porque son cosas Del loco El loco Yo lo respeto Lo que la gata Bien hecho Aquí hay altitas Los altarrizos Que gozan de mi respeto Un antónimo Un patriarca Don Bungo Príncipe Ovaro Romero Huiscapo Se me van a quedar Muchos Me entiendes No me voy a empezar No hombre se me queda Después se quilla ¿Tú respetas mucho La vieja escuela? Viejo que yo nací De la vieja escuela Para Supermoreno Tú no lo respetas No lo respeto No lo respeto Verdad Ni lo voy a respetar Porque cuando venden Venden respeto se gana Hermano gracias Toma ni Esto es un placer Cuenta conmigo La gente tuya ahí La gente mía Tan fría Esperen más King Evolution Suscríbanse al canal Para que se adapten Que vamos para 10 mil Suscriptores No mediante Vamos a soltarles pilas De disco Hello Guarraba contigo Manejate No me vuelve a tirar Los muchachos Agui Quítate esa peluca De por Dios 9-11 Manejala Al boni Que anda rompiendo Que suelta un disco Que está durísimo Yo si lo congo Es el chamaquito Porque no anda En controversia Ni nada Y es un guerrero Todo el que está Haciendo su diligencia Bendiciones para ustedes No se dejen tampoco Poner programa Que lo tengo Casi a todos aquí Mi madre Eso que dicen Es el suyo Y le ponen un chile Porque ustedes Mandan la nota Debo a uno No se dejen ir Por los amagues Que se lo he dicho Bendiciones Super Retírate Pero ahorita El Urbano TV Show Siglo 27 Music No me mochen nada No Tranquilo No No No